Bueno, vamos a ir pasando con la última de las ponencias. En este caso es Brecha Digital y tenemos con nosotros a dos personas que trabajan con el empleo directamente a través de Ingeus, una empresa que se dedica a trabajar precisamente con sectores, con organizaciones, con sector privado, con sector público para generar prácticamente diferentes itinerarios de empleo para personas que están en busca activa de empleo casi que de forma personalizada y además siempre teniendo en cuenta patrones innovadores. Las personas que vamos a tener con nosotros en la mañana de hoy son, para esta última ponencia, son Omar Ramírez e Ignacio Baratech, que son respectivamente responsables de programas de empleo en Ingeus y después también responsables de desarrollo de negocios en la misma empresa. Buenos días a los dos. Bienvenidos a las terceras jornadas técnicas de empleo. Buenos días, Lucas. Se me escucha bien, ¿no? Entiendo. Perfectamente. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife por invitarnos otra vez a estas jornadas técnicas de empleo. Lucas ha explicado un poco ya quiénes somos en Ingeus y, bueno, yo creo que en nuestra página web se explica mejor de lo que podría hacerlo yo seguro, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en materia, ¿no? Cuando nos plantearon el por qué no participar en estas jornadas y explicar un poco la experiencia que desde Ingeus hemos tenido y estamos teniendo en el tema de brecha digital, pues la verdad que encantados en compartir con vosotros pues esta experiencia. Sobre todo, bueno, Omar, Omar, que es Omar Ramírez, responsable de desarrollo de programas de empleo de Ingeus y también, lógicamente, está trabajando mucho y ha trabajado en temas de ruptura de brecha digital con los colectivos con los que trabajamos desde Ingeus, que son colectivos alejados o muy alejados del mercado de trabajo, es decir, trabajamos con colectivos, muchos de ellos en riesgo de exclusión social, colaborando con entidades del tercer sector y administraciones públicas locales o autonómicas. Como comentaba Lucas, pues ayudar a las personas que por distintas circunstancias están en desempleo a ayudar a encontrar un trabajo. En España llevamos unos 7 años trabajando, no así en otros países, donde llevamos unos 25 años y durante estos años pues hemos atendido a unas 15.000 personas, ¿no? Y lo que nos sucedió pues a todos, estamos a un lado de los programas de empleo, como somos los técnicos y también, lógicamente, y principalmente los usuarios de nuestros programas, pues cuando nos mandaron a todos a casa, pues nos dimos de bruces con la brecha digital. Y una brecha digital tanto en lo relativo a las capacidades digitales de las personas participantes en los programas, como en el tema del acceso a recursos tecnológicos disponibles, datos, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta es que si ya la brecha digital era una realidad en España y era un factor clave de exclusión sociolaboral, a partir de hace, pues que haya un año y tres meses que ha pasado rápidamente, pues esta brecha digital se ha hecho más grande todavía de lo que era hace unos años, ¿no? Ahora cualquier actividad, ya no solo de la vida diaria, sino de actividades de capacitación, de formación, de empleo, ya es impensable que no tenga ya una parte mayor o menor, que sea digital, y lógicamente el poder manejar correctamente los dispositivos, las herramientas, disponer en primer lugar de ellas, lógicamente, pues es algo imprescindible para poder acceder a un puesto de trabajo, ya no solo ser capaz de encontrar las ofertas en la red, aplicar correctamente, sino como nos hemos encontrado y nos hemos, que ya a partir de ahora muchas de las empresas que colaboran con nosotros, empresas empleadoras, nos han dicho que a partir de ya han visto la eficacia de procesos de selección a través de entrevistas de selección a distancia, a través de distintas plataformas, y esto ha venido para quedarse. Es decir, que como decía, y para terminar, si ya para nuestros usuarios era complicado el pasar con éxito entrevistas de selección, ahora mismo el ser a través de plataformas, pues es una dificultad añadida, ¿vale? Y yo sin más, pues ceder la palabra a Omar, a Omar Ramírez, que como os comentaba, es la persona responsable de distintos programas de empleo que estamos desarrollando en toda España y es el artífice en buena parte de esta reconversión que hemos tenido que hacer en Ingeus en cuanto a metodologías, en cuanto a potenciar nuestras plataformas digitales de acompañamiento y comunicación con usuarios, el cómo formar a todos nuestros técnicos, es decir, cómo reinventarnos de una manera sobre la marcha, porque no podíamos parar, porque lógicamente había que seguir acompañando a nuestros usuarios y si cabe, de manera más intensa todavía de lo que hacíamos en un modelo más presencial, ¿vale? Pues yo sin más, Omar, cederte la palabra. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias por la invitación y antes que nada darle los buenos días a todos. Como bien ha dicho Ignacio, nos encontramos con, cuando la pandemia, ¿no? Cuando nos encerramos todos en casa, que teníamos que seguir acompañando a los usuarios y usuarias de nuestros programas. Para nosotros, la verdad que es importante entender que lo hicimos de una manera, por así decirlo, natural, pero a raíz de esta experiencia durante el año pasado y este año, hemos ido desarrollando pues todo lo que es una metodología de acompañamiento online, de acompañamiento a distancia, a la vez que también hemos desarrollado elementos de, bueno, de aumentar la autonomía digital de las personas que acompañamos en su proceso de búsqueda de empleo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos mapeando un poco la situación y de ahí pues desarrollando también aquellas técnicas y aquellas herramientas que nos permitía hacer un diagnóstico tanto de la situación como de las personas que acompañábamos, ¿no? Lo primero que nos encontramos fue que en el entorno de un 33% de las personas que acompañábamos sufrían de brecha digital en el momento en que nos fuimos a casa a trabajar y esto hacía que fuera más complicado poder acompañarlos en su proceso de búsqueda de empleo. Para ello, no solamente fue hacer un análisis de la situación y de las características de las personas, sino qué significaba la brecha digital, ¿no? Y nos encontramos que la brecha digital, por un lado, era personas que no disponían de dispositivos o de conexión a internet y, por otro lado, personas que no tenían las competencias digitales necesarias para poder desarrollar, pues, su búsqueda de empleo de manera normal. Desarrollamos entonces todo un programa, por un lado, de dotación de estas herramientas, tanto de la dotación mediante la sesión de tablet, por ejemplo, aquellas personas que no disponían de un dispositivo adecuado y también de conexión a internet. Hablamos con nuestros clientes financiadores que si podíamos cambiar, por ejemplo, algunos paquetes de ayudas que teníamos al transporte para que las personas se pudieran desplazar en transporte público para venir a las oficinas donde buscaban empleo con nosotros, si se podía cambiar estas ayudas, por ejemplo, en paquetes de datos para dotarlos de datos. Este tipo de actuaciones las hicimos de manera muy rápida. Ahora ya hemos desarrollado programas íntegramente online. Hemos desarrollado más de cuatro programas que son íntegramente online y seguimos desarrollando todas estas competencias. No solamente es toda la parte, por así decir, técnica, que viene acompañada también por parte de nuestro equipo de una dotación o de, por así decirlo, por una parte lo que hemos hecho con los participantes es dotarlos de las herramientas, pero también lo que hemos hecho es dotar de las herramientas a nuestros equipos. Es decir, que los equipos también dispongan de unas herramientas totalmente adaptadas que les permitan acompañar a las personas de una manera, pues, mucho mejor. No solamente tener acceso a las herramientas, sino también la capacitación en el uso de estas herramientas y que, sobre todo, crear dinámicas de compartir, dinámicas en las cuales los equipos se sintieran en continua comunicación para poder, bueno, pues, aquellas herramientas que podíamos encontrar, aquellas situaciones que podíamos encontrar, que hubiese esta comunicación que para nosotros es muy importante. Por otro lado, como les decía anteriormente, la otra gran área sería, pues, todo lo que tiene que ver con las competencias digitales, ¿no? Este trabajo de competencias digitales, nosotros lo que hemos desarrollado es todo un paquete de herramientas y metodología enfocado a el desarrollo de la autonomía digital de las personas. Entendiendo la autonomía digital de las personas no solo en el manejo de los dispositivos y en el uso de los medios tecnológicos digitales, sino también en crear una actitud que nosotros llamamos actitud 2.0. Es decir, el que la persona entienda que la digitalización y el uso de las herramientas digitales no solamente es una herramienta para la búsqueda de empleo, no solamente es una herramienta que ha venido por este proceso, por esta situación pandémica y que nos encontramos en estos momentos, sino que es un proceso que ya venía de antes, es un proceso que ya la digitalización ya se venía dando en el entorno productivo y que los trabajadores y trabajadoras que ahora se entran dentro de este mercado laboral tienen que estar digitalizados sí o sí. No se puede entender que no puedan estar digitalizados. Esto ya lo sabíamos, ya se estaban haciendo diferentes acciones para revertir esto y que todas las personas tuviesen un mínimo de competencias digitales, pero la situación de pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso. Para ello, como decía antes, lo principal es saber dónde nos encontramos y hemos desarrollado también una evaluación de estas competencias digitales. La evaluación que hacemos a través de las competencias digitales sobre todo es en un formato de test, un test de competencias digitales y detección del nivel de brecha digital que tienen las personas y lo hacemos a través del uso que le dan a las herramientas. Es decir, es un test que mide la usabilidad que la persona tiene de las diferentes herramientas o dispositivos así de software que se utilizan normalmente. Una vez tenemos detectadas estas necesidades o estas carencias o estas áreas de mejora que la persona tiene en cuanto a sus competencias digitales, planteamos todo un plan de desarrollo competencial a nivel técnico y también a nivel más de conocimiento y teórico. Todo acompañado con los dispositivos tecnológicos, la tablet, con un helpdesk. Es decir, tenemos no solamente una persona que acompaña e intenta desarrollar estas competencias de las personas mediante sesiones grupales, sesiones individuales, sino también tenemos a una persona en el equipo que la persona pueda acceder a este helpdesk en el momento en que quiera utilizar su herramienta para el uso de una búsqueda activa de empleo y no sepa utilizar algún, tenga algún problema con la herramienta, puede llamar a este número y le ayudan con estas pequeñas dudas, ¿no? Disponemos también de una plataforma de acompañamiento online en el cual no solamente hay elementos de acompañamiento hacia el trabajo, es decir, cómo realizar un currículum, cómo realizar una entrevista y poder pasarla con eficacia, diferentes elementos como listados de empresa, etcétera, 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 sino también hemos desarrollado elementos específicos de autonomía digital. Lo que nos encontramos es que la autonomía digital no solamente es para poder pasar una entrevista o saber enviar un currículum por vía e-mail, también necesitamos que las personas sean capaces de poder comunicarse con la administración pública, que puedan sacar su propia vida laboral, que puedan pedir cita en el médico, que puedan pedir cita en la seguridad social. Acompañamos a personas, como bien decía Ignacio, que tienen un nivel de vulnerabilidad alto y, por lo tanto, en el momento de la pandemia, el comunicarnos con las entidades públicas, pues se complicó para muchas personas, sobre todo para aquellas personas que tenían esta briga digital. Por lo tanto, para nosotros también es importante dotarles de estas herramientas y de estos conocimientos. Y, por último, también entender la perspectiva no solamente desde la persona, sino también desde los equipos. Para nosotros es muy importante también el entender cómo acompañar a distancia. Tenemos que tener estudiar y comprender y también poder buscar las maneras más eficientes de que se produzcan estos engagements, ¿no?, con las personas, que las sesiones grupales online de verdad sean efectivas y eficientes para que las personas atiendan, aprendan y tengan este nivel de compromiso y puedan aprender. Que también cómo realizar las sesiones individuales de una manera cercana, porque para nosotros es muy importante que las personas, dentro de nuestra metodología, es, como nosotros lo decimos, ¿no?, esa mano en la espalda cuando la persona se siente mal, cómo transmitir esta cercanía a las personas mediante los aspectos tecnológicos, ¿no? Y para nosotros es muy importante que esto se siga trabajando y estamos trabajando en ello continuamente con los equipos, realizando, pues, revisiones, buscando información, capacitándonos, porque para nosotros es sumamente importante que se pueda llegar a la gente, pero que se llegue de la misma manera o de una manera muy parecida, ¿vale? Y, bueno, utilizamos elementos, sobre todo, con el learning by doing, ¿no?, que la persona aprenda utilizando las herramientas y para poder trabajar todo lo que es el compromiso y el engagement, pues, utilizamos sobre todo herramientas de gamificación, de ludificación del proceso, también herramientas que tienen que ver con el trabajar el compromiso, pues, acortando los tiempos, utilizando herramientas más cercanas a las personas, utilizamos plataformas que sean sencillas o que sean cercanas, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no?, utilizamos la videollamada de WhatsApp, en vez de, a lo mejor, utilizar una herramienta más, que puede ser más útil, pero que, sobre todo, intentamos que sean herramientas que la persona ya tenga un uso de alguna manera, tenemos enfocado todo el acompañamiento para el uso con herramientas móviles, con dispositivos móviles, más que con el ordenador, porque sabemos que un alto porcentaje de las personas que acompañamos no disponen de acceso a un ordenador, pero sí a un dispositivo móvil, por lo tanto, todo lo estamos adaptando para que sea a través de estos dispositivos, y, bueno, vamos un poco adaptándonos, aprendiendo, pero sobre todo, teniendo en cuenta que lo que buscamos es llegar a las personas, que las personas aumenten su capacidad tecnológica, y librar esta lucha contra la brecha digital, e intentar cada vez ir ganando terreno, y, por otro lado, que ese abrazo, que ese toque en la espalda, que ese no pasa nada, que ese estoy contigo, se note de la misma manera. Y no sé si hay alguna duda, o tenéis cualquier cuestión. Bueno, no han surgido preguntas en la caja de comentarios, pero creo que la ponencia ha sido muy interesante, porque lo comentábamos al comienzo, también lo han comentado ustedes dos, si algo ha evidenciado la pandemia es que la brecha digital es mucho más profunda y mucho más extensa de lo que nos imaginábamos en un comienzo, y ha evidenciado que a todos los niveles hay muchas carencias a la hora de manejar dispositivos tecnológicos, y que debido a las circunstancias que estamos viviendo ahora, y a las que van a venir también, a toda la transformación que se ha producido en el mundo después de la era post-COVID, no nos va a quedar más remedio que adaptarnos, pero a todos los agentes que influyen, que están involucrados en la búsqueda activa de empleo para poder adaptarse a estos nuevos tiempos. Muchísimas gracias a los dos por regalarnos este tiempo, por regalarnos este conocimiento y por hacernos partícipes de este proyecto tan bonito, que está ayudando a tantas personas, organizaciones, instituciones públicas, a las empresas privadas a conseguir ese objetivo tan ansiado que es el éxito dentro de la búsqueda de empleo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos, buenos días. Buenos días, un abrazo. Hasta luego.